Aladín y la lámpara maravillosa es uno de los cuentos populares más famosos que existen. Ahora la compañía Unbit lo cuenta como nadie antes lo había hecho, con la lámpara maravillosa. El tributo se podrá disfrutar gracias a la Delegación de Cultura el próximo 13 de enero en el Teatro Juan Luis Galiardo a partir de las cinco y media de la tarde. La Teniente de Alcalde de Cultura, Ana Ruiz, presentó la actividad señalando que será una maravillosa ocasión para que los pequeños y pequeñas disfruten de este popular cuento clásico de una manera diferente y divertida. Ruiz informó que las entradas ya pueden comprarse en la página ticketentradas.com con precios, que oscilarán entre los 14 y los 9 euros. La compañía Unbit te cuenta la historia en forma de tributo como nunca antes se había hecho, a través del genio y con temas musicales de Broadway jamás cantados en España, con una excelente puesta en escena, increíbles voces en directo, atractivas, coreografías llenas de vida y un vestuario propio de los Palacios de Oriente sin olvidar un homenaje a Bollywood.